El 30 de mayo del 2018 que Orlandito salió a apoyar a las madres de abril, él me dijo, mamá vamos a apoyar a esas madres, pobrecita que hoy 30 de mayo no tienen nada que celebrar porque asesinaron a sus hijos. Entonces yo le dije que sí, que está bien, que íbamos a ir a apoyar a las madres porque qué hubiera hecho yo si también me hubieran asesinado a uno de ellos. Yo este no tendría nada que celebrar, le dije en ese momento a Orlandito, sin saber que ese día lo iban a asesinar. Yo miraba a llorar a las madres cuando les mataban a sus hijos, pero nunca, nunca, nunca yo me imaginé de que mi hijo estaba metido también en la lucha. Por soledad, mi hijo anduvo en esa marcha, ese 30 de mayo, no sabiendo yo, verdad, que a mí me iba a tocar igual. Cinco años de luto, cinco años de lucha, de vivir una vida muy diferente a la que teníamos. Yadira Córdoba, Marta Lira, Azucena López y Lisset Dávila son cuatro madres que perdieron a sus hijos en manos de la represión estatal en 2018. El reclamo de justicia para sus hijos les ha costado amenazas, persecución y exilio. Todavía me duele y me seguirá doliendo la partida de mi hijo. Es algo que esa herida yo creo que nunca sana. Azucena López y Marta Lira se refugiaron en Costa Rica. Se deben irme a tres días después de su entierro porque yo tenía miedo que llegaran a mi casa, registraran la casa o nos mataran. Yadira Córdoba es asilada política en Estados Unidos y Lisset Dávila en Suiza. Para mí estos cinco años han sido con sentimientos encontrados ya que me he encontrado exiliada por un buen tiempo sola, sola, exigiendo justicia, verdad y memoria por mí. A cinco años del asesinato de sus hijos, el Día de la Madre celebrado el 30 de mayo en Nicaragua es una fecha de luto nacional y memoria contra la impunidad. El día que el régimen de los Ortega Murillo dio la orden de asesinar al pueblo y ahí asesinaron a mi hijo, ese 30 de mayo del 2018, significa para mí que es el día que asesinaron a mi hijo. No es un día cualquiera, es el día que cambiaron mi vida. Yo no tengo nada por qué celebrar, porque para mí es día de luto nacional. Para nosotras, las madres, significa luto, significa tristeza. Ahora no se celebra, ahora se conmemora toda la masacre que hizo Ortega, la dictadura que tenemos en nuestro país. ¡Caciedad civil! ¡Retirémonos de esta área, por favor! El 30 de mayo de 2018, 19 ciudadanos fueron asesinados por las fuerzas represivas de la dictadura en Managua, Estelí, Chinandega y Masaya. Nos reunimos todas las madres que ya habíamos perdido a nuestros hijos, junto con el respaldo de todos los nicaragüenses que junto a nosotros sentían ese dolor y el sufrimiento, como ser humano, como madre, como familiares, y bueno, sin pensar en que iban a masacrar. Cada año para esta fecha, la propaganda del régimen ignora el reclamo de justicia, como si nunca habría existido la masacre del Día de las Madres. Lo que han tratado es de borrar y querer borrar todo lo que se hizo en el 2018. Eso es lo que ellos han querido hacer, manipular los asesinatos para que quede en impunidad. Pero eso no va a quedar en impunidad, porque como dije en un principio, nosotros las madres estamos unidas y más fuerte y más firme hasta que se haga justicia y hasta que se condenen por crímenes de lesa humanidad. Las madres organizadas en la Asociación Madres de Abril simbolizan la lucha por la justicia sin impunidad en Nicaragua. Y para esta fecha organizan desde el exilio en diferentes países del mundo diversas actividades conmemorativas en honor a las madres y sus hijos asesinados, entre las que se incluye la exhibición del Museo de la Memoria contra la Impunidad. Cinco años de luto, cinco años de lucha, de vivir una vida muy diferente a la que teníamos. Pero el exilio ha impuesto nuevos desafíos y difíciles condiciones de vida para las madres víctimas de la represión. Ha sido muy difícil, me ha tocado muy duro trabajar, porque no es fácil no estar uno en su tierra, en su patria, en su país, en su casa. Lo duro para mí, el no estar con mi familia, el no regresar a Nicaragua, porque es mi país de origen, donde si yo voy, como me lo mandaron a decir, si yo voy, que lleve mi caja, porque yo no vuelvo. Silencio estamos también, porque día a día, ¿verdad? Nosotros buscamos nuestra comida, buscamos trabajo, tenemos algún trabajito, ¿verdad? Estamos en resiliencia también por esto, ¿ves? Porque no estamos en nuestro país, estamos, aguantamos aquí también. A pesar de todo, en cinco años, el reclamo de verdad y justicia de las Madres de Abril permanece firme. A luchar, a continuar, para que un día podamos ver la justicia por nuestros hijos asesinados, y que tengamos un país libre, libre de toda opresión. Yo sí seguiré demandando justicia, lo que me quede de vida. Orlandito Córdoba, presente, presente, presente. Gracias por ver este video. Con tu sintonía, podemos vencer la censura televisiva en Nicaragua. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Necesitamos tu apoyo a Confidencial para seguir informando a nuestras audiencias y divulgando la verdad.